Buen día tengan todos ustedes una vez más vida nueva para el mundo con el compromiso que tenemos de entregar material que edifique su vida espiritual todos los días hoy tenemos algo muy especial una emisión más de el programa preguntas al aire a donde contamos con el privilegio que el doctor armando adlucin nos va a aclarar estos cuestionamientos en medio de esta situación difícil que está viviendo el mundo entero se reportan actualmente más de 200 mil muertos más de 200 mil decesos por esta pandemia del covid 19 en todo el mundo habiendo a la fecha 2 millones reportados como infectados activos ahora el epicentro de la pandemia está siendo en las sobre todo en eeuu a donde ya giran las defunciones alrededor de 50 mil pues en medio de todo esto hay palabras de aliento hay palabras de edificación hay palabras de consuelo que van a llegar hasta nosotros a la hora de ir respondiendo estos cuestionamientos que hemos compilado de las inquietudes más sobresalientes que nos han estado mandando desde la ciudad de méxico doctor armando adlucin les saludamos qué tal martín me da mucho gusto estar con ustedes y más que nada poder contribuir con la palabra de dios para poder despejar bastantes incógnitas y enigmas y misterios que se están desarrollando en el mundo por causa de esta famosa pandemia este pues una pregunta reiterada que nos hace no es auditorio es por qué permite dios esta pandemia y esta gran cantidad de muertos bueno tenemos que comenzar por entender que la tierra está bajo una maldición dice la biblia en el libro del génesis capítulo 3 versículo 17 y 18 que cuando el ser humano se reveló contra dios y contra las leyes de dios vino una maldición sobre el mundo y dios le dijo adán ahora la tierra te va a ofrecer resistencia van a crecer espinas y cardos y con el sudor de tu frente vas tú a tener que ganarte el pan muy bien desde hace aproximadamente seis mil años hasta nuestros días nos damos cuenta que la tierra entró en un estado de convulsión en otras palabras antes del pecado no había terremotos no había tsunamis no había huracanes no había tornados no había todas las cosas las pandemias y todas las calamidades y desastres naturales que han continuado azotando el planeta porque la misma naturaleza dice la biblia está asociada con la moral del hombre esto es esto es tremendo vuelvo a repetir la naturaleza que nos rodea está asociada o relacionada con nuestra conducta y cuando el ser humano se revela contra las leyes de dios y cuando el ser humano comienza a creer que dios no existe y lo ponemos a un lado de nuestra vida de alguna forma vemos como la naturaleza nos brinca y esto lo podemos confirmar en los últimos 20 años porque siempre ha habido terremotos siempre ha habido pandemias siempre ha habido pestes siempre ha habido huracanes pero nunca se habían convergido como en los últimos 20 25 años ahora parece que el índice de terremotos ha aumentado de acuerdo al instituto boulder de colorado parece que los huracanes y los tornados cada vez son mucho más grandes porque el nivel del mar está aumentando por el calentamiento de la tierra que hace que suba una pulgada aproximadamente más el mar y que esto refuerza mucho más los huracanes y los tornados las placas tectónicas de la tierra por los experimentos nucleares que nosotros hemos hecho mandando bombas atómicas y probando bombas de hidrógeno en el mar ha hecho que las placas tectónicas comiencen a desequilibrarse donde la corteza terrestre ya tiene un desequilibrio con las los niveles inferiores de la tierra entonces todas estas causas no podemos jamás voltear y decirle oye dios pero porque eres tan malo porque permites todas estas cosas que finalmente van a llevar a cientos o a miles de personas a la muerte y tenemos que recordar que somos nosotros los seres humanos los que hemos causado que el mar esté contaminado que el aire esté contaminado que la comida esté contaminada y nosotros mismos también nos hemos contaminado entonces estamos en una situación en la que hemos llegado al final de la historia o estamos casi al borde al preámbulo de la consumación del plan de dios para darnos cuenta que nosotros los seres humanos como humanos hemos fracasado como administradores de lo que dios nos ha encargado que fue el planeta tierra la biblia nos muestra claramente esto que estamos nosotros compartiendo para respaldarlo bíblicamente todo lo vamos a respaldar con la biblia en romanos capítulo 8 versículo 19 en adelante el anhelo ardiente de la creación o sea es increíble que las plantas los vegetales el mundo los animales marinos terrestres las aves de alguna manera están esperando qué cosa la manifestación de nosotros o sea cuando jesucristo venga y podamos nosotros con cuerpos resucitados habitar un mundo donde por la ausencia del pecado vamos a poder vivir en paz y dice el versículo 20 la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma fue libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de dios pero sabemos que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hagan de cuenta que una mujer cuando ya se acerca a los nueve meses de la concepción de perdón día del de donde el niño va a salir a el nuevo mundo la mujer comienza y se precipita con sus dolores bienes se le rompe la fuente etcétera etcétera pero cada vez van aumentando y siendo más fuertes los dolores hasta que viene la nueva creación la biblia compara los dolores de parto de una mujer con los dolores de parto que estamos nosotros experimentando actualmente y como han aumentado y se han precipitado y se han convergido más y más y más estas señales nos damos cuenta que está a punto de surgir la nueva creación la manifestación de nosotros cuando seamos resucitados y cristo regrese al mundo y finalmente dice el versículo 20 23 y no sólo ella sino que también nosotros gemimos que tenemos las primicias del espíritu gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo mientras jesucristo regresa el mundo va a aumentar en sus dolores dolores de partos comparados a los dolores de una mujer repito y nosotros también vamos a experimentar estos dolores porque formamos partes de la creación cuando se terminará esto lo dice claramente cuando venga nuestra redención que significa el rescate de nuestro cuerpo la transformación o la resurrección de nuestro cuerpo entonces esto nos explica claramente el por qué el mundo se encuentra sacudido convulsionado con estos dolores de parto y estamos nosotros buscando la respuesta o algunos echando la culpa a dios pero esta es una de las respuestas que podamos dar nosotros bíblicamente muchas gracias doctor será este virus una señal de los tiempos finales de esos que describe la biblia mencionando pestes hace dos mil años cuando los discípulos se acercaron al señor jesucristo en mateo capítulo 24 versículos del 12 en adelante le hicieron tres preguntas y dice el versículo 3 de mateo 24 la primera cuando serán estas cosas ellos estaban interesados para saber cuándo iba a acontecer todo lo que jesucristo iba a continuación a desarrollar la segunda pregunta que señal habrá de tu venida y la tercera que señal del fin del siglo o sea cuando todas las cosas vayan a terminar cristo comienza esta 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 conversación y dando respuesta a estas interrogantes mostrando en primer lugar en el versículo 6 que oiremos de guerras y rumores de guerras o sea toda la historia ha estado llena de guerras dice el instituto para la paz en suez y estocolmo que que han habido 25 años de paz nada más en casi seis mil años de guerras pero el versículo 7 nos coloca o nos sitúa realmente para que nosotros entendamos que nos encontramos en la última generación se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá pestes hambres terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores no el fin principio de dolores esta palabra pestes en el griego que es loimos no está relacionada con la pandemia actual yo quiero ser muy sincero para con todos ustedes que nos escuchan y cuando nosotros escuchamos que hace algún tiempo la ideología del comunismo comenzó a cambiar el lenguaje para poder endulzarnos el oído por ejemplo al robo comenzaron a decirle expropiar ya no estaban robando estaban expropiando al crimen o a los asesinatos les quitaron ese nombre se oye muy feo y le pusieron eliminar por causa del partido entonces vamos de qué forma a través de los últimos 70 o 80 años el mundo ha comenzado a tratar de cambiar el lenguaje las palabras para poder endulzarnos un poco más y poder creer nosotros que realmente no nos enfrentamos con lo que realmente las palabras significan cuando nosotros comenzamos a escuchar acerca del famoso coronavirus nos damos cuenta que es una familia de virus o sea es uno más de los virus de la gripe sin embargo con otras características y se desencadena con otras causas también lo primero que se nos informó fue de que el 0.03% de la población sería infectada y este 3% de los que iban a ser infectados pero no solamente infectados sino enfermados y morir serían personas de más de 90 años de edad y con enfermedades preexistentes como diabetes tuberculosis problemas de neumonía problemas pulmonares o problemas también de personas que ya tenían un antecedente por fumar de tener pulmones completamente vulnerables en su sistema inmunológico muy bien entonces vamos a colocarnos en cuestión de cada 100 personas iban a morir de las contagiadas 3 nada más otras 10 personas iban a tener síntomas más o menos que podían salir libres y el 80% no iban a estar enfermas una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo entonces cuando hablamos de infección es porque nos dio una gripa cuando hablamos de enfermedad es cuando esa gripa ya se precipitó con una calentura de 40 41 42 grados que ya nos centígrados que nos damos cuenta que ya superó la la temperatura normal que es de 37 grados y medio en el cuerpo y es cuando una persona se le considera realmente enferma porque ya la infección sus glóbulos blancos se amontonan para poder defenderse de los parásitos virus que atacan o microbios el cuerpo entonces actualmente oímos que los periódicos dicen hay 20 mil personas con el COVID-19 ¿por qué no dicen hay 20 mil personas con gripe? ¿por qué no dicen que realmente cuando oímos eso ya nos damos cuenta que 20 mil personas infectadas ya tienen el virus ya se van a morir de ninguna manera esto es realmente una forma en la que lo vamos a hablar más dentro de unos momentos estamos llegando a un punto en el mundo donde se está manipulando a la población con el miedo y el miedo no viene de Dios es la antítesis del amor es el antítesis del temor de Jehová entonces cuando nos damos cuenta que hay una pandemia de miedo y escuchen esto el miedo debilita el sistema inmunológico y cuando comenzamos a infectarnos con el miedo porque es peor la infección del miedo entonces las neuronas de nuestro cerebro comienzan a desequilibrarse porque no fuimos programados más que para vivir en paz para que la paz de Cristo guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos porque si no tenemos paz aquí y estamos agitados mentalmente algo le pasa al sistema inmunológico que comenzamos a abrirnos a que entre el enemigo virus microbios bacterias etcétera etcétera y puedan invadir nuestro cuerpo aparte de eso el miedo debilita las defensas mentales y nos debilita espiritualmente porque recordamos algo que nosotros los cristianos cuando ya verdaderamente hemos nacido de nuevo bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo sellados con el Espíritu Santo somos la familia de Dios estamos protegidos por la sangre preciosa de Jesucristo a menos que nosotros nos brinquemos el corral como dijimos el otro día nos salgamos y le digamos a Cristo verdad estoy pecando y regresamos otra vez muchos a su antigua vida y en ese momento nuestro sistema inmunológico espiritual se abre a los demonios y los demonios tienen acceso como lo tienen los virus también en el mundo microscópico para poder tener el permiso de invadir nuestro cuerpo entonces el miedo es algo que se está generando en el mundo y la pregunta es la siguiente ¿cuál es la causa que se pueda encontrar detrás de esta pandemia de histeria y de psicosis colectiva? ¿hay algún proyecto mundial detrás de todo esto? o realmente preguntémonos porque tenemos mente y somos seres racionales vamos a dejar de oír tantas noticias muertos y muertos y muertos y muertos y muertos y nunca nos hablan de las personas que fueron sanadas o de que de 10 mil muertos solamente de 10 mil personas infectadas se murieron solamente 100 y aumentan completamente las condiciones y nos mencionan también de que todas esas personas que murieron como ahora se está descubriendo en Italia que la mayor parte no murieron del COVID-19 que tenían problemas de coagulación infectada de una no tenían anticoagulantes en su cuerpo normales que pudieron haberlos defendido y murieron de problemas cardiovasculares etcétera etcétera pero no fue el virus del COVID-19 el que los mató pero estamos en un mundo vuelvo a repetir donde se está empujando a la población a que tengamos miedo de salir impresionante que hayan cerrado las playas por el amor de Dios en la playa es donde encontramos la vitamina D del sol el yodo del mar el oxígeno y si en algún lugar estamos libres para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico es en la playa es salir a los parques a que nos dé el sol pero nos han encerrado nos han impedido ustedes creen que esto es coincidencia o se encuentra algo siniestro malévolo enigmático detrás de todo lo que está pasando en el mundo o es realmente una coincidencia ahora si hay algo que se encuentra detrás de todo esto ¿quiénes son? ¿qué es lo que se está llevando a cabo en el mundo invisible que no lo podemos conocer pero tenemos la Biblia y aquí en este libro que se llama la Biblia nos dice el Espíritu Santo que hay poderes invisibles poderosísimos que están preparando el camino así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesucristo cuando él apareció en el escenario mundial va a haber también personas y principados demoníacos que le van a preparar el camino al anticristo entonces está dentro de nosotros un panorama donde algo o alguien está preparando el camino para el nuevo orden económico mundial quiero que abran sus ojos quiero que regresemos a la Biblia porque hace dos mil años Apocalipsis capítulo 13 nos muestra que el anticristo y el falso profeta un líder religioso iba a marcar a la gente para controlarla económicamente mediante una marca impresa en la mano o en la frente entonces para que hayamos llegado a este punto donde este hombre va a controlar al mundo preguntémonos qué instrumentos va a usar el miedo entonces parecería como si fuera esto un ensayo donde está preparándonos para este último acontecimiento y más bien ya no nos incluimos nosotros porque nosotros ya no vamos a estar aquí los cristianos nos vamos a ir en el arrebatamiento antes de que comience la semana 70 de Daniel pero el mundo quiero que me escuches está siendo preparado precisamente para enfrentar un nuevo orden económico mundial y es lógico que si nos encontramos ya no en los últimos días en las últimas horas de la historia humana algo tenía que hacer Satanás con sus príncipes demoníacos para comenzar a preparar al mundo para el último acontecimiento maligno que está a punto de suceder y de convulsionar 10 veces peor el mundo que como actualmente se encuentra gracias doctor las personas nos están preguntando si estamos ya en la tribulación no de ninguna manera en el capítulo 6 del libro del apocalipsis encontramos lo que a Jesucristo se le entrega en el capítulo anterior en el capítulo 5 apocalipsis es una escena maravillosa en el cielo donde hay una voz que comienza a decir de un ángel capítulo 5 versículo 2 quien es digno de poder desatar el libro y sus sellos en otras palabras se le entrega a Dios o Dios tiene en sus manos un libro y antiguamente los libros verdad no eran como los tenemos nosotros antiguamente los libros eran como pergaminos entonces se le ponían sellos cuando era un mensaje a un rey se le ponía un sello de cera y el anillo de la persona o la familia que enviaba ese mensaje lo ponía sobre el sello de cera para que la persona o el recipiente de ese mensaje supiera de quien venía entonces este libro que aparece en el capítulo 5 del apocalipsis contenía todos los juicios de Dios contra la nación de Israel y los sobrevivientes al arrebatamiento de la iglesia entonces el ángel comienza a preguntar quien es digno de abrir estos sellos y no se encontró dice el capítulo 5 a nadie ni a Abraham ni a Isaac ni a Jacob ni a San Francisco de Asís a ningún papa a ningún obispo ningún cardenal nadie pudo ser encontrado digno de abrir estos sellos hasta que se presentó el león de la tribu de Judá el hijo de Dios Jesucristo es al único que Dios el padre consideró digno de abrir estos sellos entonces el padre le entrega estos este libro a Jesucristo y en el capítulo 6 de apocalipsis Cristo comienza a quitar el primer sello el segundo sello el tercer sello los primeros cuatro sellos contienen los cuatro jinetes del apocalipsis que son el primero la entrada al mundo de un caballo blanco que es la representación del anticristo el anticristo se personifica o se representa aquí en el capítulo 6 de apocalipsis versículo 1 y 2 en un caballo blanco con un arco pero sin flechas implicando que viene en son de paz una paz ficticia que nos dice primera en salón de 5 que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina entonces el anticristo se presenta como el caballo blanco y así va a comenzar los siete años de la tribulación nosotros no nos podemos encontrar en esta tribulación porque el anticristo no ha entrado al escenario mundial y antes de que el anticristo entre al escenario mundial esto es muy importante por favor no digamos el anticristo es ahora está saliendo con que Bill Gates es el anticristo que Obama era el anticristo que el papa Juan Pablo II era el anticristo que el príncipe de España era el anticristo y estamos especulando por no conocer las escrituras la biblia nos muestra sin ningún lugar a dudas en el capítulo siete del libro de Daniel que antes de que el anticristo salga o surja al escenario mundial se van a formar diez naciones que provendrán del antiguo imperio romano y el antiguo imperio romano gobernó pues Europa el norte de África y también parte del medio oriente entonces el anticristo va a surgir de alguno de los territorios que ocuparon el gobierno romano estos diez estos diez cuernos que se representan en Daniel capítulo siete tiene su origen en los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor del capítulo dos recuerden que en el capítulo dos de Daniel aparece la cabeza de oro que es Babilonia el pecho y los brazos de plata que representan a los medos y a los persas el vientre de bronce que representa al gobierno del imperio griego y a las dos piernas que representan al imperio romano y exactamente tal como hace dos mil seiscientos años Daniel lo profetizó así fueron los imperios uno tras otro sucediéndose en la historia demostrando que la Biblia realmente es algo maravilloso y que a Dios le agradó poner en una cronología perfecta la historia humana entonces pasamos al capítulo siete que estábamos hablando de Daniel donde ya estos diez dedos del estatus no conocedor ahora se convierten en cuernos y los cuernos en la Biblia representan poder o representan gobernantes entonces dice el capítulo siete de Daniel que cuando haya diez gobernantes que se unan entre Europa y el Medio Oriente porque las dos piernas de la estatua Nabucodonosor el imperio romano fue dividido en el oriente y en el occidente Constantinopla y en Alejandría entonces el gobierno romano está representado por el Medio Oriente y por el occidente por Europa y el Medio Oriente entonces cuando cinco dedos o cinco gobernantes de Europa Occidente y cinco gobernantes del del Oriente que es el Medio Oriente actual se unan y formen una confederación de diez naciones el cuerno pequeño de Daniel capítulo siete que es el anticristo entonces podremos decir que realmente el anticristo ya está en el mundo entonces la primera señal para que podamos nosotros saber de que el anticristo está a punto ya de manifestarse va a ser hasta que oigamos en las noticias oigamos en los medios de comunicación que se juntaron un G10 se unieron cinco naciones de Europa y cinco en Medio Oriente y cuando oigamos de ese G10 de ese G10 saldrá el cuerno pequeño que es el anticristo y se nos revela que se le menciona como un cuerno pequeño porque saldrá de una nación pequeña y va a salir de entre Siria e Irak ese va a ser el territorio geográfico de acuerdo a Daniel capítulo ocho donde el anticristo va a surgir entonces no podemos encontrarnos nosotros en la tribulación de ninguna manera ni siquiera en el primer sello ni en los primeros años de la tribulación porque no han pasado los cuatro jinetes del apocalipsis y el cuarto jinete del apocalipsis dice versículo ocho del capítulo seis de apocalipsis apocalipsis seis ocho vi un caballo amarillo el que lo montaba tenía por nombre muerte a fin de matar con espada y hambre la cuarta parte de la humanidad imaginemos nada más ahorita aproximadamente aproximadamente somos ocho mil ocho mil millones de personas en el mundo si estamos hablando de la cuarta parte estamos hablando que dos mil dos mil personas o dos mil seres humanos van a morir dos mil millones de personas en el cuarto jinete del apocalipsis así que imaginémonos ahorita con esta pandemia nos espantamos van cerca ya de dos millones disque de muertos disque del coronavirus quien sabe si fueron el coronavirus u otras cosas o están inventando aumentando las cifras hemos llegado a un mundo donde ya no sabemos qué creer cómo lo creer pero nosotros tenemos la verdad tenemos nosotros la palabra de Dios Jesús dijo yo soy la verdad el camino y la vida y hagamos y pongamos atención a lo que la palabra de Dios dice gracias doctor por esas respuestas que sin duda están arrojando muchísima luz sobre las inquietudes las interrogantes que está atravesando el planeta completo y se escucha de la llegada de la proximidad del nuevo orden mundial a qué se refiere el nuevo orden mundial bueno desde el principio del libro del génesis del principio de la creación nosotros encontramos en el capítulo 11 del libro del génesis la famosa edificación de la torre de Babel donde la humanidad por primera vez guiada por un hombre que es un prototipo del anticristo llamado Nimrod que en el capítulo 10 versículo 8 al 10 del génesis capítulo 10 del 8 al 10 se nos revela que Nimrod fue el fundador de Babilonia y Babilonia es la segunda palabra más usada en los 66 libros de la Biblia después de la ciudad de Jerusalén así que Babilonia tiene una importancia sobremanera de una forma superlativa sobre todas las ciudades del mundo y sobre todas las zonas geográficas del mundo porque ahí fue en esa zona geográfica que es entre Siria e Irak donde estaba la antigua Babilonia o la Mesopotamia donde la humanidad tuvo su inicio el jardín del Edén ahí estaba ahí estuvo el primer pecado ahí de ahí de un poco más al norte de Irán fue llamado Abraham de la tierra de los caldeos para que pudiera encabezar la nueva nación que iba Dios a formar y en el capítulo 11 del libro del Génesis vemos que se unen por primera vez por primera vez todos los seres humanos que en aquel tiempo vivían para edificar una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo guiados insisto por Nimrod que es un prototipo del anticristo estos hombres tenían como función lo siguiente Dios había dado la orden que por favor se reprodujeran que poblaran el mundo pero ellos en contra de los mandamientos de Dios se juntaron todos y dijeron no no vamos a poblar el mundo vamos a hacernos un nombre fue la primera rebelión colectiva del ser humano en contra de Dios y de sus mandamientos aquí nos damos cuenta que se sembró la primera semilla del primer orden mundial de rebelión contra Dios esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XXI que nos encontramos pues desde el siglo XX ¿verdad? comenzó a mencionarse Juan Pablo II comenzó a hablar un orden mundial el papá Bush en Estados Unidos papá del segundo presidente Bush comenzó también a mencionar un orden mundial y ahora ya se ha generalizado y se ha viralizado por todas partes esta frase de un nuevo orden mundial la humanidad está llegando a un punto donde creemos que si todas las naciones nos unimos que ya el internet lo hizo posible porque ya estamos interconectados unos con otros ya una nación no puede hacer algo sin afectar a la otra estamos tan interlazados ya que estamos ya dándonos cuenta que nos necesitamos unos a otros pero cuando se sigue mencionando el orden mundial nunca jamás han hecho la siguiente pregunta se oye bonito vamos a juntarnos todas las naciones el papá Francisco está insistiendo en que las religiones también se unan en una sola bajo el paraguas desde luego del Vaticano pero la pregunta es la siguiente si hacemos un orden mundial ¿quién es el candidato para ser el líder? ¿quién es la persona que vamos a poner o que el mundo va a poner para ser el líder? nosotros sabemos porque la misma historia nos da testimonio que cuando un hombre tiene demasiada autoridad se corrompe porque no fuimos creados por Dios para que tuviéramos un exceso un exceso de autoridad sino que deslindáramos nosotros la autoridad que Dios nos ha dado por eso la Biblia usa la palabra griega exousia que significa un poder delegado la autoridad que tienen los presidentes los gobernantes los reyes no es de ellos Dios se los prestó para que ellos la ejercieran a favor del pueblo pero el pecado humano ha hecho que todas las personas que reciben autoridad demasiado poder cuando ya no hay nadie que me diga que es lo que estoy haciendo ya nadie me vigila ya me aislé completamente y ahora yo soy soberano como ser humano en ese momento nos hemos convertido en dioses y cuando el ser humano llega a ese punto es a donde el anticristo va a surgir entonces que triste que la historia nos enseñe que el hombre no aprende de la historia y que este orden mundial va a ser el último esfuerzo utópico donde el ser humano creyendo que al juntarnos todas las naciones y formar un solo gobierno una sola economía un solo ejército podremos resolver nuestros problemas lo cual lo va a empeorar de acuerdo a las sagradas escrituras muy bien entonces concluimos que todas estas cosas están contempladas están mencionadas de alguna manera ya en las escrituras desde hace miles de años y ahorita nos preguntan que hacia donde se dirige la agenda globalista bueno ahorita vuelvo a repetir hace algunos minutos estábamos compartiendo que si hay alguna agenda o algún proyecto detrás de todo lo que está pasando de esta pandemia historia psicosis colectiva del mundo que no es coincidencia verdad y que además se han manejado muchas teorías de conspiración algunas exageradas algunas otras no pero la más apegada a la biblia es precisamente de que si realmente vamos a acercarnos al punto bíblico donde va a resurgir las naciones como en la torre de Babel para juntarse todas y hacernos un solo nombre pues esto es un ensayo maravilloso que el enemigo ha preparado en inglés le llaman rehearsal o una preparación cuando los actores suben a una obra de teatro hay ensayos antes y ya que ensayaron lo suficiente se presentan hasta el público entonces me parece que esto es un ensayo de los poderes de las tinieblas que están preparando al mundo a través del miedo porque sabemos que no hay forma más fácil de controlar a la población más que a través del miedo el momento en que a través del miedo se comienza a controlar a la población es cuando se le puede manipular cuando se puede hacer lo que sea con ella entonces a dónde nos acercamos o en qué punto estamos estamos acercándonos precipitadamente una rapidez impresionante al cumplimiento de las profecías bíblicas no cabe duda que todo esto se va a cumplir se va a llegar a formar el nuevo orden económico mundial el anticristo va a surgir para traer todas las soluciones de las pandemias que si vacunas que si no vacunas que cuál sistema de gobierno qué ideología se va a implementar etcétera etcétera y por su mente sobrenatural diabólica porque va a estar poseído por principados satánicos tremendos dice apocalipsis capítulo 6 que el espíritu que salió del abismo entró al anticristo y el anticristo vendrá del abismo sabemos que el abismo está en el mar bíblicamente porque en apocalipsis 13 dice vi una bestia que surgió del mar y en el capítulo 11 dice que surgió del abismo entonces el abismo como consecuencia se encuentra en el fondo del mar ahí está el abismo y así lo dice el nuevo testamento también el anticristo va con esos poderes a convencer al mundo entonces qué cosa es lo que el anticristo va a comenzar a proclamar verdad creo que antes de que el anticristo surja va a haber una guerra que vamos nosotros los cristianos a estar todavía toda esta crisis actualmente de la pandemia de la psicosis y de la historia y de la histeria colectiva que estamos presenciando ha llevado a que toda la clase media la clase media la clase alta está aquí la clase media está aquí la clase baja está aquí estoy hablando económicamente entonces la clase alta es la clase de los billonarios o millonarios la clase media y la clase baja la clase media está siendo derribada ante nuestros ojos todos aquellas empresas pequeñas todos los que querían emprender un negocio en esta época comerciantes todas aquellas personas que no han podido llegar a la clase alta o sea a volverse millonarios y que están con mucho esfuerzo tratando de lograr empresas están siendo derribadas están siendo aplastadas por el desempleo y ahorita cuando pase todo esto quienes van a sobrevivir por los que están hasta arriba los millonarios cuando el señor Rothschild en Europa fundó la banca hace dos hace dos siglos más o menos él dijo lo siguiente dame el poder económico y yo te doy el control del mundo entonces si el anticristo va a controlar económicamente al mundo ¿cómo puede controlar a un mundo donde no se puede controlar? entonces se están juntando familias y quiero decir lo siguiente no estamos hablando de gobiernos específicamente hay grupos de familias que me reservo el nombre que no puedo públicamente mencionarlas ¿verdad? que están de alguna manera tratando de provocar esta crisis económica para de alguna forma llegar a un control de los mismos gobiernos para poder implantar el gobierno mundial la agenda del nuevo orden económico internacional y poder controlar de esta manera a la población entonces estamos en un mundo muy conflictivo donde hay muchas falsas respuestas estamos bombardeados en el internet y en las redes sociales por tantas mentiras que si esto que aquello por aquí por allá pero casi nadie viene a las sagradas escrituras para darnos cuenta que aquí tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro muchas gracias doctor dentro de este panorama profético ¿en qué parte nos encontramos actualmente? creo sinceramente que nos encontramos en el principio de los dolores que Cristo mencionó en Mateo 24 de 3 al 8 en el principio de los dolores ¿cómo puedo yo respaldar lo que estoy diciendo bíblicamente? en 1948 el 14 de mayo se llevó a cabo el evento más milagroso de la historia de la sociología que el ser humano ha contemplado durante los últimos seis mil años a qué me estoy refiriendo muy pocas personas conocen la historia de la nación de Israel cuando nosotros venimos a la biblia nos damos cuenta que al principio de la creación pues comienza Dios con un hombre llamado Abraham Génesis capítulo 12 para formar una familia alrededor de él que se forma un patriarcado del patriarcado se forma ya un estado controlado por un patriarca y de los estados vinieron los gobiernos entonces es lógico que si no había seres humanos en el mundo comenzara Dios con un hombre con una familia con un patriarca con un estado y con un gobierno muy bien cuando nosotros vamos adelantando a través de la historia nos damos cuenta que Dios escoge a una nación soberanamente que se llaman los judíos o sea la nación actual que ocupa uno de los puntos geográficos más pequeñitos de toda la geografía de las naciones del mundo el tamaño de la nación de Israel es del tamaño del estado en Estados Unidos de Norteamérica de Nueva Jersey ¿por qué escogió Dios a Israel y a los judíos? nosotros preguntamos ¿y por qué no a los mexicanos? ¿y por qué no a los españoles? ¿y por qué no a los franceses? ¿o por qué no a los ingleses? la cuestión es que Dios tenía que escoger a una nación para que en ese punto geográfico se concentrara la atención principalmente en el tiempo que vivimos para que pudiéramos darnos cuenta que Israel es el termómetro de toda la historia de Dios que a través de Israel vino el Mesías Jesucristo que a través de Israel vino las sagradas escrituras que tenemos la Torah del Antiguo y el Nuevo Testamento que la iglesia fue formada por judíos los apóstoles eran judíos después hasta el capítulo 10 de los hechos ya se le predica el evangelio a los gentiles y los gentiles somos injertados Romanos capítulo 11 en el olivo natural que es Israel y entonces Israel se convierte actualmente en un punto donde nos damos cuenta que es la única nación en la historia que desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 fueron exiliados a todas las naciones del mundo y ante la sorpresa y el milagro de los siglos vuelvo a repetir y pongo mucho énfasis en este aunque no me quiero extender vamos a ver otras preguntas acerca de la historia de Israel relacionada con la iglesia que es interesantísima pero Israel el 14 de mayo del 48 de casi después de 1900 años de estar en todas las naciones donde las naciones pudieron haberlas haberlas podido absorber en su lenguaje en su cultura en su religión y no pudieron perder eso se reúnen después de la segunda guerra mundial cuando los nazis quisieron exterminar a la raza judía y no lo pudieron hacer ante los ojos del mundo casi un millón de judíos se reúnen en el estado libre y soberano de Israel menciona esto porque a partir de 1948 Cristo contó una parábola en Mateo 24 que ya hemos mencionado sobre la higuera la higuera es un árbol que da higos desde luego y nos damos cuenta que Israel es uno de los símbolos de la higuera otro símbolo de Israel es el olivo y así tenemos diferentes árboles que representan al Israel nacional y al Israel espiritual entonces en 1948 cuando parecía que ya Dios se había olvidado de Israel y cuando hubo más muchas herejías dentro del cristianismo que comenzaron a inventar que el Israel somos nosotros los cristianos y que ya Dios no tiene que ver nada con ellos y que nosotros ocupamos el lugar de ellos que se llama la teología del reemplazo que es una herejía porque Romanos 9 10 y 11 nos habla que Dios no ha terminado con los judíos Dios en el 48 voltea los ojos y ante nosotros la iglesia y nos dice no me he olvidado de ellos y si voltea hace ahorita estamos cerca de 73 74 años de 1948 nuestros días si voltea a ellos y los he regresado a su tierra y nacionalmente han recuperado otra vez su identidad nacional quiero decirles que ahora el próximo paso es Jerusalén y en 1967 en la guerra de los seis días el general Moshe Dayan que encabezó la guerra contra cinco naciones árabes que quisieron aplastar a Israel recuperaron la ciudad de Jerusalén lo tuvieron que devolver la mitad por la presión de las Naciones Unidas y para que los musulmanes con la mezquita de Omar no pudieran desatar otra guerra y después ya el presidente Trump hace dos años acaba de decretar que ahora Jerusalén es la capital de Israel y que la embajada americana va a estar en Jerusalén entonces estos estas señales nos indican que estamos acercándonos porque si Israel no hubiera regresado en el 48 no se podría cumplir la persecución del anticristo contra quienes a quienes va a perseguir el anticristo a los judíos porque se habla de la reconstrucción del tercer templo si los judíos no estuvieran en su tierra el templo no podía ser reconstruido entonces todo esto tenía que cumplirse que Israel regresara para que se cumpliera el anticristo la semana 70 de Daniel el templo de los judíos etc etc y culminamos con las guerras entre una nación contra otra nación que por primera vez en la historia en el siglo XX las primeras dos guerras mundiales se llevan a cabo cumpliendo lo que Cristo dijo en Mateo 24 estoy respaldando lo que mencioné porque nos encontramos realmente en la última generación porque el dijo versículo 8 capítulo 24 todo esto será principio de dolores entonces estamos cada día acercándonos más y más y más recordamos a la mujer con los dolores que tiene de parto los dolores van a ser cada vez más intensos hasta que llegue el bebé que somos la nueva creación que vamos a apoblar este mundo en un futuro muy pero muy cercano muchas gracias que bueno que estamos teniendo esta información pues para estar preparados y edificados para enfrentar lo que lo que viene doctor Aldousin ya para finalizar usted mencionó que hay muchos ya miles o millones de personas sin empleo entre estas personas sin empleo hay miles también de cristianos que ya están experimentando el no poder ir a trabajar o incluso haber perdido ya a estas alturas sus negocios que podemos decirle a estas personas que se han quedado sin empleo bueno lo primero muy buena pregunta y que bueno que podemos culminar con esto tenemos que tenemos que recordar que todos los cristianos sin ninguna excepción nuestra fe tiene que ser probada dice primero de pedro capítulo uno que es mucho más preciosa que el oro fino y si es necesario tenga que ser probada porque la fe tiene que ser probada porque es bajo presión cuando nosotros manifestamos el calibre de lo que estamos hechos no es hasta que somos perseguidos por la familia por ejemplo oye me dijeron que tú eras cristiano es cierto que ya cambiaste religión y si tú eres ante esta pruebita chiquita que son las primeras que nos llega y contestas de tu familia bueno sí bueno realmente no sé como los fanáticos ni como los aleluyas tampoco etcétera etcétera y comienzas a avergonzarte realmente de que eres cristiano la primera prueba de la fe la reprobaste quiero decirte que te digo bíblicamente no eres cristiano porque la fe tiene que ser probada bajo el fuego y cuando resistimos la persecución y la crítica de la gente y las calumnias de la gente y nos mantenemos en columnes firmes en nuestras convicciones ¿sabes por qué? porque Dios no nos ha dado espíritu de temor nos ha dado espíritu de valor de poder y de control y dominio propio entonces el Espíritu Santo nos fue dado para que fuéramos testigos en medio de una generación que somos son hostiles contra nosotros somos como borregos en medio de lobos estamos rodeados de pura gente enferma personas enfermas espiritualmente mentalmente en su corazón que no tienen brújula en la vida y por eso recurren a drogas recurren al alcohol recurren a pastillas tranquilizantes recurren a sectas que al budismo que las cosas etcétera etcétera porque la gente bíblicamente está enferma del alma entonces nuestra fe tiene que ser probada y yo pienso con todo lo que hemos dicho anteriormente que si estamos realmente tan cerca como la Biblia menciona de la última generación pues entonces esta es una de las más grandes pruebas de fuego a la que estamos siendo sometidos dice en Deuteronomio capítulo 8 que cuando Dios llamó al pueblo de Israel que iba a formar la nación de Israel más adelante pero antes tenían que pasar por 40 años por un desierto sin agua sin tiendas sin supermercados sin la comercial mexicana sin zapaterías en fin en fin iban a probar durante 40 años que no existiendo las necesidades básicas de la vida que son la comida y que son el agua y que son el techo como dice Mateo capítulo 6 a los discípulos no se afanen por nuestra vida que han de vestir etcétera etcétera Dios les iba a demostrar en el desierto el poder que él tiene para sostenernos cuando no hay nada eso es lo que Dios quiere ahorita hacer con nosotros nos quiere sostener y mostrarnos que en medio de esta situación en que nos encontramos donde parece que no hay salida que por un lado tenemos al mar rojo y atrás a los egipcios persiguiéndonos y nos sentimos arrinconados que va a pasar mañana que voy a poder hacer con mi familia Dios y sus palabras son las siguientes no hagas nada estate quieto ahí tienes el tiempo de orar si tienes fe si yo habito dentro de ti y déjame mostrarte déjame mostrarte que soy poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia a fin de que teniendo tú todo lo suficiente en medio de esta pandemia y de esta histeria colectiva y psicosis yo soy poderoso para sostener porque el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá vuestras alacenas y también aumentará los frutos de nuestra justicia pero en Deuteronomio 8 Dios nos da la respuesta de porque nos prueba y dice el versículo 2 te acordarás todo el camino por donde te he traído Jehová 40 años en el desierto para afligirte y estamos de alguna manera siendo afligidos nosotros actualmente ¿verdad? para ¿qué cosa dice? ojalá que tengas ahí tu Biblia abierta para probarte para saber lo que había en tu corazón pregunta ¿que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? claro que sí Él es omnisciente sin embargo Él quiere que nosotros sepamos que hay en nuestro corazón y es precisamente en estas pruebas donde estamos siendo arrinconados y donde estamos casi casi experimentando ¿verdad? que puede haber la falta de comida o puede haber estas cosas donde estamos manifestando nuestra verdadera condición que tenemos delante de Dios y cuando nosotros pasamos esta prueba y cuando todo esto suceda y pueda decirnos Dios bien buen siervo fiel has pasado a la gloria de tu Señor entra al reino de mi Padre donde tuve sed y me diste de beber tuve hambre y me diste de comer nos damos cuenta que después de estas pruebas como Cristo pasó la prueba del desierto y pasó la prueba de Getsemaní y pasó la prueba en el monte Calvario de la misma manera nosotros no llegando a un extremo como la cruz que Cristo murió en la cruz nuestra fe tiene que ser probada para demostrar verdaderamente que esa fe que tenemos si no se manifiesta con las obras no es que las obras salven es el fruto de la fe las obras pero si esas obras no damos fruto de que esa fe es verdadera nuestra fe es como la de los demonios porque los demonios dice Santiago 2 también creen pero y tiemblan hasta le ganan a muchos que se dicen cristianos pero no obedecen a Dios entonces muchos dirán Mateo 7 Señor Señor hablamos lenguas y recibimos el bautismo del Espíritu Santo hicimos milagros y echamos demonios y les diré nunca los conocí o sea van a ver millones de personas que se dicen cristianas que fueron a una iglesia que fueron a estudios bíblicos y que nunca dieron ninguna evidencia verdadera de que tenían a Dios ni tampoco las obras que Dios pide que nosotros hagamos repito no para la salvación sino para mostrar nuestra condición espiritual y es lógico también que si no hemos sembrado en el pasado no esperemos recoger en el presente porque dice la Biblia que todo aquello que nosotros hicimos en el pasado cuando viene el arrepentimiento tenemos la sangre de Cristo que nos perdona y nos limpia y Él es justo y fiel para perdonarnos y volver a comenzar de nuevo y tú tienes ahorita que me escuchas esta oportunidad si en el pasado fuiste un avaro si en el pasado maltrataste mal a tu esposa si en el pasado no tuviste una buena relación con tus hijos si ustedes hijos no tuvieron una relación con sus padres si cometiste fraude si has robado si has sido una persona adúltera o has sido adicto a la pornografía etcétera etcétera hoy es el día en el que estamos encerrados para examinar nuestro corazón pedirle perdón a Dios y cuando pase esto no podemos ya ser iguales tenemos que enfrentar si Dios nos concede el nuevo mundo que vamos a enfrentar con un corazón limpio y purificado por la sangre de Jesucristo doctor Alduzzi muchísimas gracias una vez más ha sido un privilegio compartir este tiempo a donde realmente todos nosotros hemos recibido estas palabras con base en lo que enseña la santa palabra de Dios la Biblia y ha sido verdaderamente un refrigerio para nuestras almas en medio de este tiempo difícil doctor Armando Alduzzi le agradecemos muchísimo y le deseamos bendiciones para usted y toda su familia al contrario para ustedes también ánimo que ya se oye la voz de novia en la puerta y estamos a punto de estar con él por toda la eternidad que tengan mucha paz muchas gracias pues vida nueva para el mundo se despide de usted en este programa especial preguntas al aire esperando que esté atento para nuestra próxima entrega para nuestra próxima emisión de esta serie de programas con cuestionamientos diferentes que si Dios quiere nos va a seguir resolviendo el pastor Armando Alduzzi guárdense en mucha paz y nos vemos con el favor de Dios en la próxima entrega de este programa especial preguntas al aire que Dios les bendiga vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos llevemos juntos el evangelio de Jesucristo el mundo entero realizamos eventos seminarios congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor transformando y edificando vidas de mujeres hombres niños alrededor del mundo ¿qué pasa cuando decides hacer tu donativo? aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo de esta forma lo estás haciendo con tus donativos o aportaciones estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su mundo estás ayudando a traer luz a la oscuridad pasa el conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna dona desde México dona desde Estados Unidos para el resto de donaciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparelmundo.org.mx diagonal dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de hoy de la vida de la vida de la vida de la vida ¡Gracias!